Muy buenas tardes, nos encontramos en Pasha Shevinim. En esta Pasha nos hablan de los diferentes simanim, señales que deben tener diferentes tipos de animales, peces, o aves para que sean casher, para que sean aptos para el consumo de la persona. Cuando viene a mamíferos nos habla de que tengan la pezuña hendida o separada, que sean rumiantes, cuando nos habla de los peces, nos habla de que tengan anletas, escamas. Cuando nos habla de las aves, interesantemente ahí, la Torah nos da una lista de aquellas aves que no son aptas para nuestro consumo. Y las definen como aves que son rapaces, que son voraces. Tan es así que Nachmanides, los grandes sabios de antaño, nos explica que aparentemente el común denominador de todas estas aves que están invalidadas para nuestro consumo son aves que son crueles. Tan es así que allí se menciona aves como el halcón, el buitre, el águila, porque atacan a su presa e inclusive la llegan a devorar en el aire. Interesantemente en esa lista se menciona un ave que se llama la jacidad. Y Rashi, el comentarista clásico, nos explica que se refiere a la cigüeña. La cigüeña, la famosa cigüeña que conocemos. ¿Y por qué se llama jacidad? Explica Rashi, porque o se ejerce de mi jarrotea venezolano. ¿Por qué hace actos de bondad con sus amistades en cuestión de comida? ¿Está dispuesta a compartir su comida? Entonces, vienen los comentaristas que preguntan, ¿pero entonces por qué está en esta lista y la invalida para nuestro consumo? Si es una ave que es bondadosa, debería poderse consumir, como hay otros animales que también son de naturaleza bondadosa y no los consumimos. Entonces, uno de los también grandes comentaristas, el Kiddushé Yavin, explica que la razón específica por la que no la podemos consumir y está junto con las demás aves que están invalidadas por su crueldad, dice, porque solo hace jesed y jarrotea venezolano. No, solo están dispuestos a hacer actos de bondad con su grupo selecto de amigas con respecto a actos de comida. Pero con los extraños, no. Dice, y eso no es un atributo, una característica digna del pueblo judío para que pueda ser apto para su consumo este tipo de alimentos. ¿Qué nos damos cuenta? Que el ideal, lo que el ser humano, la persona debe llegar, es estar dispuesto a hacer jesed, bondad, no nomás con su gente cercana, no nomás con su familia o sus amigos, su grupo selecto de amigos. Members only, como decimos, nomás aquí mis cuates. Sino que estemos dispuestos a expander esas obras de caridad, esas obras de bondad, hacia inclusive gente ajena, gente extraña. Pero sentimos su pesar, sentimos su carencia y estamos dispuestos a ayudarnos y buscamos también ser amistad, tener esa amistad, inclusive con gente más lejana a nosotros. Dice Maimonides que nunca vio una ciudad donde vieran 10 yehudí, 10 judíos, y no hubiera un fondo de ayuda al necesitado, un fondo de saca. Quiere decir que cuando ya se apunta a un grupo de yehudí, ya estamos pensando por las necesidades de los menos favorecidos. Es ahí donde no nomás queremos ser bien para nuestros grupos selectos de amigos o nuestra gente cercana, que a lo mejor habría ahí algo de egoísmo. Y nos estamos dispuestos a expandir nuestro horizonte, ayudar al más necesitado, inclusive si es una persona ajena, una persona extraña a nosotros, pero aún así sentimos su pesar y queremos ver su bienestar, sintiéndonos todos como una gran familia. Shabbat shalom a todos.